ahí estamos, ahí estamos mi racita, como andamos, saluditos, de parte del ti, ti, tigre 13 el original y la pequeña traviesa de puro calitos, feliz sabadito, felices fiestas de agosto, ya se están terminando hola, ¿cómo estás? se están terminando, se están terminando, falta poco, falta poco ya hoy la peregrinación de el ayuntamiento, para todos, de los del ayuntamiento por ver mucha gente, porque como que quiere llover otra vez, a veces quiere llover, a veces no, a veces sí, saluditos 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 muy especial para el Zucchi y la torre, allá por Colorado, Denver, Colorado saluditos también para Luisón y para Trino, de parte del Zucchi, la torre, de puro calitos saluditos para ellos, saluditos para todos los que vieron nuestros videos ahí en Denver gracias, 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 por ver nuestro video siempre por ahí viene la peregrinación ya, porque andamos un poquito roncos, pero aquí andamos, no nos rajamos ojalá que, que no se atraviesen los pollos, si no pues, ni modo que hacemos ¿quienes mandaman saludos? ven, no No quiere, dice Bueno, pues no quiere, le da pena Pues ni modo, ¿verdad? Vamos a grabarles un poquito de aquí De las fiestas Parece que ahí viene ya Ahí viene ya la preeminación Miren Por ahí viene la preeminación Ya, ya, poco a poco Estaba mucho calor y se nubló poquito Pero ya Ya va a empezar a salir solo otra vez Aquí está toda la gente esperando, miren Saliste por mi pequeña entrevista Que por allá está enfrente grabando Saliste amorcito, no te vayas a perder Ahí está el cuñado, miren Ahí está el cuñado Ramón ¿Qué hubo? Todo cuñado Ahí está, ya se viene acercando, se viene acercando Toda la gente esperando aquí La preeminación Miren Estamos haciendo para acá atrás Ahí viene el señor pura Bueno, buenas tardes Ya esperando la preeminación No, está bien, está bien Feliz tarde Está caliente otra vez Mucho, mucho calor aquí Adel, pues ahí estamos Saluditos Feliz tarde Ahí está la mamá de Hugo Gutiérrez Y el hermano Saluditos para Hugo Gutiérrez Hasta Riverside Venga, voy para acá ¡Felices fiestas de agosto 2022! Saluditos y gracias a cada uno de ustedes por vernos el video Siempre gracias Siempre agradecido con cada uno de ustedes Donde quiera que los vean Y recuerde todo lo que haga Hágalo con amor Si no, no sirve Así está la tarde De sábado Mucho calor, mucho calor Saluditos y gracias a todos A ver, don Carmelo Don Carmelo Siempre salen nuestros videos Hasta que sea poquito Buenas tardes, señor cura Saluditos Ahí va el señor cura Fiestas de agosto Para nuestra Virgen de la Asunción Los invitamos a todos para que vean nuestros videos Y todas las personas que no son de aquí Para que vean todo Como es nuestro pueblo Jalosotitlán, Jalisco Y les guste Y vengan a verlo Más información Y les guste Más información Más información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es bueno, ¿está caliente o no? Siempre algo. Está calientito. Sí, sí. Ándale, saludos, Trino. Gusto de verte. Igualmente, tú me lo haces. Ándale, gracias. Ahí está, Trino. Ya se atoraron. Ya no caminó. Qué pasó, qué pasó que no camina. Ahí va, ahí va, Tigre. No se desespere. Ah, bueno. Salud, saludos para todos nuestros seguidores. Gracias, gracias por vernos el video siempre. Y que les gusten todos los de El Tiro de Trece de Jalos. Y la pequeña traviesa, Rosy Díaz. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Saludito para todos. Ahí viene Pepe, el presidente. Mirenlo. Ahí va, Pepe. Le hace gracias a todos los niños que nos siguen. Saluditos para cada uno de ustedes. Ahí platicamos con los niños aquí. Todos los niños nos siguen, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Que ya hacen la... Ya hicieron la frase bien famosa. Fiestas de agosto para nuestra Virgen de la Asunción. Aquí lo va a ver en el canal de ti, ti, tigre trece. De puro Jalito. Saluditos a todos los ausentes. A toda la gente que ve nuestros videos siempre. Gracias. Una tarde bonita. Mucha gente. Ahora sí, bastante gente. Saluditos a todos los niños. 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 Miren nomás que chulada Una cosa muy bonita Se siente cuando estás aquí Especialmente cuando pasa la virgen Ahí le vamos a pedir por todos los ausentes Siempre lo hacemos Está caliente, está caliente Mucho calor, mucho calor ¿Ya no camino esto? ¿Qué pasó? ¿Pondré pausa o qué? Ahí va ya, ahí van a caminar No se desesperen, tigre Esto está bien caliente Si ven el calor que está haciendo Es que no llega el agua como debe de llegar Chauritos Ahí viene nuestro amigo Ahí viene nuestro amigo Manuel Mírenlo Ahí está, los de la limpieza Gracias por hacerlo Gracias a cada uno de ustedes A todos, a todos Saludos Saludos Román Saludos 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 Ahí está, gracias, gracias Saludos hasta Oakland Hasta Oakland, aparte de quién? Alfonso Díaz Alfonso Díaz A todos A todos Al Víctor Ahí está Ya dijo Gracias Dale 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 A los del한데 A los del A los del A los del La peregrinación del ayuntamiento Bastante, bastante gente Están los bailables tradicionales de nuestro México ¡Buenas! ¡Saludos! Aquí mande saluditos, no tenga pena Tomás está que hable, levanta la mano si quiere, manda un saludito Aquí lo puede hacer En la página de Titi, Tigre 13 De puro Jalitos Ahí vienen los danzantes Andamos un poco roncos Pero no dejamos de grabar Mientras que Dios nos lo permita Aquí tendrán los videos del Tigre 13 En La Pequeña Traviesa Este video se va a alargar también Como a 20 minutos Les pedimos que los vean Completitos ¡Ey! ¡Ey! Gracias a todos, a todos los que hacen un esfuerzo grande Porque salga todo bien Gracias a todos ellos A todos los que hacen posible Las perdonaciones Miren con este calorón Y ellos lanzando al 100 Porque vean Vean cómo vienen cansados Se acabó Ah, bastante gente ¡Saludos, payasito! ¡Saludos! ¡Saludos a todos los guachadas que se encuentran por allá en Los Ángeles En toda la suerte de la Unión Americana! ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Nuestra patrona, la Virgen de la Asunción! ¡Saludos! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Nuestra patrona! ¡La Virgen de la Asunción! ¡Saludos! ¡Sí, querés! ¿Cómo estamos? ¡Un saludo para Rino Nevada! ¡Ahí está! ¡Ya dijo! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Hasta Rino Nevada! ¡Saludos! ¡Hola! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ahí estamos pues! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Esta fue la predicación del sábado! ¡Saludos! ¡Listo! ¡Un saludo para mis hijos de Tacco, California! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahí estamos pues! ¡Cómo dice! ¡Me voy! ¡Me fui! ¡Vaya Dios! ¡Ti, ti! ¡Tigre 13! ¡Y Pequeña Traviesa de Puro Janlitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por ver siempre nuestros videos! ¡Un saludo para cada uno de ustedes! ¡Para todos nuestros suscriptores! ¡Gracias! ¡Andamos un poquito roncos por eso! ¡La diferencia hoy! ¡Pero no pasa nada! ¡A ver a don Zacarías! ¡Mírenlo! ¡Saludos a don Zacarías! ¡Ahí estamos pues! ¡Adiós! ¡Para qué es eso! ¡Para el YouTube! ¡Oh, YouTube! ¡Ya! ¡Andale de nada! ¡Para el YouTube! ¡Para el YouTube! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Gracias.